¡Suscríbete al canal! Hoy ha salido una nueva actualización en CSU, ha salido panorama de manera oficial, además tenemos nuevas cajas con nuevos cuchillos, toda la información de esta nueva actualización la he subido en un vídeo anteriormente por si no os queréis perder nada, tenéis el vídeo de antes donde explico completamente todo. Estamos viendo que esta persona solo da cabezas, lleva un 86% de 15 bajas y además se nota bastante que tiene iHack y también diría que iHack, pero vamos a seguir viendo este Overwatch mientras hablamos de la actualización. No solo ha traído cajas, vamos a hablar de lo que ha traído aparte, ¿vale? Panorama, como digo, ya está disponible para todo el mundo. Si queréis jugar con la interfaz anterior lo podéis hacer poniendo en opciones de lanzamiento Scaleform, ¿vale? Lo he explicado en el vídeo por si no sabéis cómo hacerlo para aquellas personas que no quieran jugar con panorama. Esto va a ser momentáneo, ¿vale? Porque ya después se podrán panorama para todo el mundo y no podrás poner la interfaz anterior. Atención ahí, sí que ha oído a la persona que estaba ahí, lo mata con muchísima facilidad. Sigamos hablando chicos y chicas, también la nueva animación de la Deagle, arma que está llevando ya aquí el compañero. Fijaros cómo apunta arriba y se le baja abajo, madre mía. Ahí tiene a uno, le da la primera bala, le da la segunda y le mata. También los CT son algo malos, no sé en qué rango estará, pero se le ve que no hay gran nivel. Y lo dicho, la nueva animación de la Deagle para mí es espectacular, es una de las mejores que hay en el juego y me encantaría ver vuestras mejores jugadas con la nueva animación de la Deagle. De hecho estoy pensando hacer un reaccionando a clips con la nueva animación de la Deagle a ver qué sois capaces de hacer. Si hacéis alguna jugada guapísima enviármela al correo, enviármela a Twitter que quiero verla. Y bueno, también han puesto nuevos emoticonos de las granadas de Molotov, cosa que está bastante bien incendiaria. Ya hacen daño cuando impactan, que eso antes no pasaba. Este tío tiene un timing perfecto. Yo digo que tiene tanto Warhack como Einhack. Por cierto, vamos a ver si han solucionado el ruido del Overwatch, a ver. Lo han solucionado, eh. Acaba de ver a un tío AFK y no lo ha matado, ¿hola? Ve a un tío AFK y no le mata. Vale, vamos a ver si aquí pasa algo. Mata al primero con una hija de la hostia, mata al segundo. Y ahora que sabe que el tercero no está ahí, le pusea. Fijaros como ya tenía ahí la mira clavada en coche, eh. Ahora dará la vuelta, ¿veis? Y le meto a esta persona. Esta persona es muy descarada, que va cargada, chicos y chicas. Así que vamos a pasar, si os parece bien, a la apertura de cajas. Que además es apertura de la nueva caja. Me ha costado una barbaridad conseguir las nuevas cajas. Valen muchísimo dinero. Cuando digo muchísimo, me he gastado, si no me equivoco, unos 70 euros. En la apertura única y exclusivamente que vais a ver ahora. Así que, chicos y chicas, por cierto, esto está bugueado. Eh, reventad el botón de like, por favor. Quiero un máximo apoyo en este vídeo porque os he traído esta apertura. De las cinco primeras cajas que abrí, solo me tocaron estas dos moradas. Vamos a ver, porque hice un contrato de azules, por eso tengo dos almas. Vamos a ver qué me sale de aquí. Y luego vamos a hablar en el siguiente reporte de las skins, ¿vale? Nos toca el out con esta track. Una de las primeras armas que me tocan con esta track. Perfecto. La segunda. Dame algo bonito, va. Una glock, tío. No me dan ninguna rosa de momento. Quiero el M4A1. Quiero el AK. Vamos con la tercera. Venga, va. Venga, va. Dame algo. Se me queda al lado de las famas, tío. Qué puta rabia. Pues, chicos y chicas, vamos a por el siguiente sospechoso. Y estamos ahora mismo en el mapa de Dastos de nuevo. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Este tío, no sé, pero disparando con el scout a través del muro, está acertando todas las puñeteras balas, ¿eh? Este tío tiene que tener un one hack, pero clarísimo. De hecho, ya veréis cómo ahora va a ir a por la persona que le está puseando. Le está esperando al loro aguaja que tiene aquí el compañero. Vamos a hablar ahora de las skins y después en el... Bueno, ya os iré. No quiero adelantaros nada. Vamos a hablar de las skins. Black, ¿qué te ha parecido esta caja? A mi parecer, es una caja muy buena en cuanto a las skins normales del juego. La M4-1S es una locura. La AK-47, Neon Raiden, posiblemente sea la mejor AK que existe en el juego. La fama también está muy guapa. La P90 a mí tampoco me degusta, si hay alguien que le guste la P90. Así que, chicos y chicas, yo a la caja le doy buena nota. En skins yo creo que le voy a dar un 7,5 sobre 10. También en la WP es muy cute, es muy kawaii. Si jugáis con vuestra novia o tal, se la podéis regalar o que la regale ella, eh. Cada uno con sus gustos. Y ahora toca hablar de los cuchillos, que es el tema que a la gente más le ha afectado. Black, ¿los cuchillos son una puta mierda o tú piensas diferente? A ver, los cuchillos parecen reciclados de otros. Es cierto que no son los mejores cuchillos que podrían haber salido. Hay animaciones que están muy guapas. Lo que pasa que a mí, por lo menos, los cuchillos que menos me gustan tienen las mejores animaciones. Y los que más me gustan tienen las peores. Estéticamente, a mí me gusta el carambit y el cuchillo que es el de los pijos, que les llamo yo. El cuchillo que es como de punta muy, muy fina. Ese cuchillo me gusta a mí personalmente porque es el más distinto, ¿no? El de navaja me parece de juguete y el otro me parece para usar mantequilla, ¿no? El que tiene la punta recta. De hecho, a lo mejor os pongo una foto ahora mismo para que veáis todos los cuchillos. Pero, como digo, tenéis el vídeo que he subido esta tarde hablando sobre el tema. Las skins que han salido para los cuchillos son un montón, pero no están las mejores, como son los topless, los tiger tooth. Saldrán en siguientes cajas. Esperemos, chavales, esperemos a ver qué pasa. Hablemos de la operación. ¿Por qué no ha salido una operación? No tengo ni idea, chicos. El tiempo que llevamos de espera entre la anterior operación y ahora mismo el día de hoy es el más largo de toda la historia de CSGO. ¿Qué quiere decir? Que debería haber salido ya. Yo me esperaba que lo que iba a salir en verano fuese una operación. No ha sido así. Y ya solo me da que pensar que Valve quieren juntar Source C2 con la operación y hacer algo épico cuando termine la Major. Si no, no tiene sentido. Es algo que no me cabe en la cabeza. Tienen que estar planeando algo de locos para no haber subido la Major. O sea, no haber hecho una operación ahora y esperar un tiempo. No sé si os parece a vosotros lo mismo, porque es muy raro, como digo, que llevemos tantos meses de espera. Bueno, llevan más de un año de espera. Año y no sé cuántos meses. Y estemos como estamos. Así que, por lo tanto, chicos y chicas, esta caja no es una operación. Por cierto, este tío va cargadísimo. Lleva un Warhawk de la hostia. Veremos, chicos, veremos. Porque yo me esperaba que esta caja fuese operación, que metiese nuevos mapas, que no metiese contenido nuevo y tal. Así que, lo dicho. Vale, pues le voy a reportar. Ya hemos hablado de las skins. También hemos hablado de las cosas que han metido en el juego. Que no tienen nada que ver con las skins. Y luego os diré el motivo del por qué aún no han tocado el sistema antichetos. Por qué no meten servidores de 128 de Tick Rate. Porque es una cosa que me preguntáis muchísimo y os quejáis mucho. Pero tenéis que entender todas las variantes y el por qué no lo hacen. Aparte del dinero y por qué Valve sea el malo maloso, etcétera, etcétera. Pues nada, chicos y chicas. Este tío va cargadísimo. Además, me parece que, o sea, había un bot el cual podía coger todo el rato. Y así es muy, muy complicado ganar una partida. De hecho, ha remontado el equipo de los hackers. ¡Vamos! A abrir otras tres nuevas cajas. Mañana, por cierto, apertura épica si apoyáis el vídeo de ayer. Venga, dame algo bonito. Venga, empezamos con una Magno. Vamos a seguir. Por favor. Quiero el AVP. Quiero la M4-1S. La FAMAS. La DIGEL o el AK. Algo que me haga... Nos toca otra vez. La Glock. Y vamos a la sexta caja. No estamos teniendo suerte. Las cajas son carísimas y no estamos teniendo nada de suerte. Acabamos de ver la DIGEL. ¡Acabamos de ver la DIGEL! Aquí tenemos las nuevas venetas Strait. Pues nada, chicos y chicas. ¿Ahora qué es lo que toca? Ir a por el último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. ¡Volvemos a DAS2! Me temo que DAS2 vuelve a ser el mapa de los hackers. Porque fuera de cámaras yo también hago cazando hackers. Y no para de salir DAS2, chavales. La gente vuelve a migrar a la cuna de los hackers que para mí DAS2. Y el motivo es muy simple. Este es el mapa más antiguo. Es el mapa que suelen jugar a los hackers. Pues lo típico. Porque es el que se conoce ni así no se nota tanto que van cargados. Así que chavales, vamos a hablar de por qué Valve no mete ciertas cosas en las actualizaciones. Por ejemplo, Black. ¿Por qué no mejora los servidores? Del juego, muy simple. No los mejoran porque consume más a la hora de jugar en el ordenador. Me explico. Ahora mismo, los servidores de 64 de Tick Raid a ti te puede ir a 200 FPS. Si te ponen un servidor de 128 de Tick Raid te irá bastante peor. No voy a decir 100 FPS, pero a lo mejor 120, 140. Se nota mucho en el rendimiento del ordenador. La gran mayoría de gente que juega a CSGO no juega con un superordenador. Juega con ordenadores que no son de lo mejor del mundo. Juega con lo mínimo, en bajo. Seguramente muchísimos de vosotros lo hagáis. Por lo tanto, si pusieran mejores servidores, se cargarían el juego ya que la gran mayoría de vosotros no podría jugar al juego. Por cierto, vaya cascazo le ha metido con la Deagle. Respecto al sistema anti-hacks Black, ¿por qué no lo meten? La pregunta del millón. Eso no lo entenderé. ¿Por qué no meten un sistema anti-cheto que de verdad valga la pena? Evidentemente, Valve lo que está haciendo es todo el rato lucrarse con la venta y con la compra del juego. No banean a uno, lo compran y es todo el rato lo mismo. ¿Deberían haber un sistema con el cual si yo, que me llamo Alejandro, hackeo una vez, no lo pueda volver a hacer en mi vida porque me baneen de por vida? Para mí eso sería lo ideal. De hecho, eso en Asia existe. Si en StarCraft tú usas hacks, ya no vuelves. Pero ni de santísima coña vuelves a jugar competitivo en ese juego en la vida. Así que, bueno, no sé que uses el DNI de tu madre y ya, bueno, eso ya es otras cosas. Pero, bueno, veremos qué es lo que hace Valve respecto a lo demás. Como digo, la operación no me lo esperaba. Yo me esperaba que lo siguiente fuese una operación. Y no sé qué más queréis que meta Valve, la verdad. No sé. Yo pienso que el sistema anti-hacking, la mejora de servidores, ese es lo mejor, es el Tier 1. Mejoras de mapas, como sabéis, están mejorando cobblestone, que no va a estar en StarMajor. Y recuerdo que en StarMajor no va a haber paquetes cobblestone. Por lo tanto, quiero ver si tanta gente ve la Major y a ver qué cajas compra la gente, ¿no? Porque ya la caja que te daba 20, 30 euros o dólares ya no está. Y ahí le ha visto el codo. Este tío juega muy raro, ¿no? Juega muy raro y mal. Mete solo balas a la cabeza, pero juega súper, súper raro. Sigamos viendo. Por cierto, las animaciones de los cuchillos, que también seguramente me lo preguntéis o a lo mejor tenéis la duda, de acuchillar son todas las mismas. No ha cambiado ninguna, ¿vale? Lo único que tienen las animaciones de cómo se mueve el cuchillo y etcétera, etcétera. Vale, pues ahí tiene una persona en corta. Como veis, este tío solo da headshot con la deagle. Pero... Es que ya está. No me parece que tenga wallhack. Porque hace... No sé, es raro. O sea, las cosas como son. Este tío es raro de cojones. Vale. Ahí tiene a otra persona que está en medio. Él, como veis, cubre la bomba. Es una persona que, si tiene hacks, es súper, súper conservadora, ¿eh? O sea, pero bueno. Y el terrorista que está dando vueltas todo el rato. Vamos a ver si lo pilla aquí el sospechoso. ¿Le tiene ahí? Tiene 18 segundos. Como veis, mira todas las esquinas. Hay gente que sabe lo que hace. Es retos. Y a lo mejor este tío está haciendo un reto de intentar dar todo cabezas. Pero es que fijaros. Es que hay tiros que dices... Bueno, a lo mejor puede ir mal por la demo. Eje, eje, no. No me parece que lleve nada, tío. Me parece muy raro. Ese tiro falsísimo. Pero veis, de repente falla 50 tiros. ¿Qué os parece a vosotros? Decídmelo en los comentarios. Qué tío más raro. Solo da cabezas, pero no parece que lleve nada de aimbot. Tampoco es que haga prefire, ¿eh? Se nota que está solo buscando las cabezas. Solo está jugando a Deagle. Para mí es una smurf de no mucho rango. Que solo está jugando a cabezas. Como veis, se recoge un M4S y se la pela. Ahí se lleva el tiro. No mete prefire porque si llevase hacks, ahí le hubiera metido un prefire. Yo, chavales, voy a decir que no lleva nada. Y quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Sinceramente, para mí, me parece que no lleva nada. Chicos, toca la última apertura del día de hoy hasta mañana. Que he visto el vídeo y ya va por la mitad de likes. O sea, apoyadlo que mañana se puede venir apertura de 50 cajas. Lo que significa que ahora mismo serían unos 500 euros. Madre del amor hermosa en la que me he metido. Como lleguemos a 10.000 likes en el vídeo de esta tarde. Como siempre os recuerdo también, esta serie me encantaría que la podréis. Porque se trata de limpiar a la comunidad. Y además se ha abierto 9 cajas. Me he gastado 50 euros para que veáis esta apertura. Y me toque una mierda. Me ha tocado. Pero bueno, me toca la P90 Star Trek. Oye, ¿podemos hacer a lo mejor contratos el domingo con estas armas? Bueno, ya lo veremos, chicos y chicas. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Como digo, apoyad el vídeo de antes. Para si queréis la apertura. También, si no habéis visto nada de la actualización, tenéis todo ahí. Espero que os haya gustado esta charlita mientras cazamos haques. Y nos vemos mañana con esa mega apertura. Un saludo y hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.